¡Muy buenas a todos y bienvenidos al streaming número... ¿Número? Sí, ah sí, perdón. ¡26 de Ark Survival Evolved para Nintendo Switch! Ahora con mejores gráficos. Sí, 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 mirad qué bien se ve. Estamos a día 22 de octubre, no pasa nada, en tres días recibimos la actualización y podremos ver Ark ya en alta definición, no con esto que da... ¡Arcadas, da arcadas! Bueno, pues eso, es que es un desastre, es un desastre. Que han retrasado la actualización, que han retrasado la actualización cuando ya faltaba ya nada para tenerla, cuando ya faltaba nada para tenerla. Han retrasado la actualización de Ark. Así que... nada. ¿Qué le vamos a hacer? Se ha pillado de todo para hacerse. Qué bonito habría sido que hubiera hecho caso a esto y lo hubiera cerrado. No ha salido mal del todo. ¿Te llevas todo esto siguiéndote? Así sí me peleo con algo. Te sigo para el otro lado. No sabía dónde estabas. Pues si vamos para la nieve... Lleva la armadura del ángel. En la... En el bicho. Pero... ¿Dónde estás? Es que no te veo. Abajo a parar. Ah, vale, vale. Que no sabía dónde, cariño. Hércules. Necesito 310 electrónicos. ¿Quién puede dármelos? Joder. Se dice pronto eso. Sí, sí. Gente, necesito un millón de euros. A ver si alguien... Puede darme. Alguien que le sobren. Alguien que los tenga por ahí. Que digas tú. Hostia, mira. Mira justo. Junté la armadura del pelazo. Justo he mirado en el bolsillo. Y me sobran... ¿Me oyes? No un millón. Pero sí 990.000 euros. Sí, sí. Cuando nos lo acerquemos. Y le digo yo. No, no. Entonces te los quedas. A mí ofertas así de chichinado o no. Voy yo delante. Sí, sí. Cuando tengas el millón. Hablamos. Pero ¿a qué es eso de 990.000 euros? Hombre. Ya encontraré a alguien que los tenga. ¿Me estás siguiendo o no? No, es que... A ver, ¿dónde estás? Donde la base es... Ah, vale. Ahí. Pid a los águilas y me pensaba que eras tú. No. Voy a rodear la base de Mario. Pero es que si hay algún alfillo por aquí... Quería dejar las papas al final y coge el camino. Y agua, me he olvidado. Pero da igual que ya... Hay para plantar. Hmm. Aquí están todas las águilas y las chucheras. ¿Qué pasa? ¿Has venido el 10, chico? Ah, bueno, si me las comí, o sea que... Ah, pues... Bajo ahí a los águilas. ¡Ay! No hay un alfillo. Joder, ahora sí que hay algún alfillo. ¿Qué útil? Igual, si no está Dante. Un tour, pues... No sé si vamos a pasar por ahí, por la base de Mario. Si da tiempo, sí. Tiene que pare. Como veas. Se va a laquear. Por eso. Según lleguemos, se va a laquear. Bueno, vamos a ir, va. Que son las 10 de la noche. Ya es que queríamos hacer un montón de cosas. Y al final... Si nos ponemos... Bueno, casi, casi. Otro día. Falta la puntita, la flecha. ¿Pero qué hago? Otro día vamos a... Otro día lo hacemos juntos. ¿Entonces esquivo? Sí, sí, sí. Es que si no, queremos ir ahora por aceite. Ay, ¿qué hace? Estoy esperando. ¿Pero qué esperando? Si estoy adelantado. Ah, que te había entendido que te queda la puntita de la... Que me queda la punta de la flecha. Para subir de nivel. Quedo aquí apoyando una piedra en la montaña de la nida. Ya, ya, ya. Ya, me lo tengo que descargar. Me han hecho el lío de este. Te estoy viendo a lo lejos. Pero los águilas se están pegando con algo. Ahora, ahora. No, no, te lo digo para que no te vayas. Ok. No, que me voy a ir sin ello. A ver. ¿Estoy para allá? Ahí apoyada en esa piedra. ¿Hay ahí, no? En esa piedra que sale. No. Bordeo la base de mar y bajo hacia la playa. A ver, pero tienes que pasar por ahí. Para ver si hay algún alfa. Ah, ya, ya. Tú tiras si quieres directamente a donde los pingüinos. ¿Me ves? No. Creo que te has ido más para arriba. Sí. Bien. Pasado de largo. Si quieres quedamos donde los pingüinos. Muy bien. Yo voy buscando a ver si me puedo comer algo. Come miami. Pero contigo no subo de niña. Y tú tiras directamente a donde. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Porque el objetivo del streaming era también, ¿verdad? Era que... Subir, sí. Tú subieras a mi versión. Lo intento, lo intento. Pero... Han faltado alfa. Por eso, por eso. No, yo voy a... Vamos a... Primero sube de nivel. Y luego el aceite lo cogemos fuera de streaming. Que no es muy emocionante coger aceite. Ah, no, si lo decía. Porque dice, bueno, pido de camino. Hay una luz dorada que va a caer. Pero va a caer, le doy un rato. A ver si de alguna alfa va a caer. Es que se pegan los maus. Pero yo ti no hay, ¿no? No sé. A ver, para allá a veces sí cae alfa. Mira, ven, sígueme. Ah. Mira, Marina le va a dar los 500 electrónicos. ¿Los 500? Los 523 electrónicos. ¿Pero para dónde va? Ya, ya... La base de Mario. No, pero pasándola. Pasándola por la nieve. La orilla. Mira, voy con cubito. Pero no me baja la vida. Bueno, pero porque no tienes cubito. Pero ya, pero mira. No me baja la vida. Mira, esto que estás viendo con el lag. Es la base de Mario. Creo que en la base de Mario el turn lo mejor lo vamos a hacer cuando salga la actualización. Es que a mí me pone de los nervios. O ahora sí. Bueno, de Mario, de Iker. Es muy grande, tiene muchas cosas, pero... Eso es un ascensor, lo que estaba haciendo por ahí. Espero pasar a la base. Tiene que terminar de cerrar esa. Y el Teranodon, que luego se lo voy a robar. Porque es mío. Me lo diste tú. El Lifer. Ahí hay un Yuruti. Por aquí a veces hay. No, no. Mira, esto y la piedra esa. Estás parado, ¿no? Es enorme. Me he parado de descansar. Tiene mucho bicho. Uy, se me ha perdido una gente ahí por el camino. Ah, qué listo, Mario. Antes de dejar de llevar al arco. Tenía mi base aquí también. Es muy buena zona. Antes tenía con nosotros. Que se ha quedado uno por el camino. Se te habrá quedado en Stampower. En la puerta. Miro, miro. Miro yo, si quiero. Sí, sí, ya lo he visto. ¿No? ¿Está ahí? En la Isla de la Muerte también seguro que había alfas. Ya, pero bueno. Vamos a la Isla de la Muerte, si quieres. Creo que vamos por esta orilla. Porque ahora con el águila así, lo que no quería era ir antes con... Con el ocio, anote. Como para encontrar a la mecha, ¿no? Un mamut blanco. ¿Por dónde estoy yo? Lo mismo de hacer casi le carga las texturas y... Lo he hecho que es blanco porque se ven los otros. Qué color. Es blanco. La mía era no y vacía. Dante, te estaba explicando antes cómo hacíamos para pillar los argentavis. Pero no estaba. Y... Bueno, y te iba a pillar uno. Te iba a pillar uno. Para que lo vieras. Pero... Al final le he pillado uno muy chusquero. Es muy flojo. Pero no lo has pillado, ¿no? Te está pillando, vaya. No ha salido el este. Lo mismo... Ha despertado algo y está ahí. ¿No ves que no ha salido el mensaje? Ya. Pero yo diría que porque estamos en la quinta puñeta, ¿eh? Pero tendría que haber salido algo. No, cuando estás lejos no sale. ¿No? No. No hay nada. Espero que haya la isla del agua. Queda el canto un duro. Tengo que subir. Vaya, se va a quedarte 33. Es que sin querer, bueno, ha sido un desastre un poco. Ya era flojo. Párate. Ahí. Porque era solo para ejemplo. Bueno, ya uno de 95 detrás. Ahí hay algo rojo. Ah, ¿un Rex? Sí. No, un Karno. Un Karno. Mira, ahí tienes tu experiencia. Sí, ahora. Que descanse el águil. Pero tú te quedas aquí. Con ese lo mismo subes ya a nivel 100. No sé. Depende del nivel que sea. Está por 3, ¿eh? Depende del nivel que sea, digo. Espérame, ¿eh? Ya voy. Voy a mirarlo. Voy a ganar a los lobos. Creo que están contigo, ¿eh? ¿Los lobos? Ven, chacho. No está haciendo nada, coño. Él no me está pegando. Me están tapando los águil. Es de nivel 30. Yo creo que no subo todavía. Que no, ya verás. A ver cuándo... Sí, vas a subir de nivel. No. Esperate. Esas águilas han subido. Yo no. Ha subido hasta esta. La cereza. Hacia tengo no subida. Están pegando... Ah, un lobo. Bonito, ¿eh? El flanco. ¿El flanco? La cereza le voy a subir. Ahí está. Ah, además. Te lo supongo. Que te vas al agua. Pero cuánto... Pero de la siguiente tienes que estar. 105 eran los lobos, ¿eh? Tienes que estar a un pelo de... Sí, sí, sí. Me queda la puntilla de la flecha. A ver si en la Isla de la Muerta hay alguno. Ya me lo soluciono. Está aquí al lado. Es raro. No me ha bajado nada la vida, ¿eh? Ni el hambre, apenas. Qué cora, ¿eh? Los auros. Y con Yutirano. A lo que... Sí, me vuelve el loco. Vamos para otra playa, directo. Y luego voy a tirarme a la Isla, ¿no? Algo me hace. Lo que... Lo que veas... Lo que te estaba diciendo Dante es que si quieres te dejo esa trampa. Para que captures una. ¡Ya la tengo, Slyther! Ya la tengo. Sí, sí, sí. Le pillé una de oferta. Ahora mismo Nika tiene la mejor pantalla de la casa. Una de... 144 Hz. De un nanosegundo. Te decíamos también, Dante, antes que si querías te dábamos un huevo. Que en x3 pues igual en... En nai menos lo... Bueno, nai menos, no. En un par de... 8 horas o así, ¿no? Tardaría. Tengo que aterrizar antes de irnos. Fue un palo porque no es lo mismo... No tener que comprar lo que comprarlo. No es lo mismo. ¿Quién es? Pero Nika se merece lo mejor. Te llama Nekol. Bueno. Se ve muy bien, la verdad. Vale. Yo paro aquí abajo. Es una marca que yo nunca había... Yo nunca había comprado. ¿Aliasito? Sí. Es una marca que yo nunca había... Que nunca había comprado. Marca AOC. 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 Pero estuve mirando. La gente la ponía muy bien. Decían que en su rango de precio era la mejor. Y encima estaba de oferta. Os lo agradecería, dice Dante. Dante, no molestas. Que tenemos. Que tenemos. Y si no te dejo, te bloqueo la base esa. Y te... Y vas cuando quieras. Las puertas. Pero que le puedo dar el huevo también. Sí, sí. A ver, es que no es lo mismo. Tienes que cuidar una cosa durante 8 horas. Que ahora con el por 3... En 8 horas la impronta se la hace al 100. Ya, ya, ya. Si no le pide cosas muy... ¿Dónde vas? Estoy esperándote. Ah, estoy detrás. Y desde aquí ya yo. A la isla... Pues venga, vamos. Que pillar un Argentavis que lo pillas... Bueno, con carne normal lo pillas en... Pues bueno. Bueno. Ojo, el de 25... Hacía un 13 cada vez que... Uff, lo mismo. Que comía una carne normal. Con la carne normal lo mismo, sí que tarda. No, potente. No nos queda pienso de estego. Con pienso de estego se comen 5 piensos. Pero tío, me va a caer una luz roja, sí. No es mora, ¿no? Yo la veo roja. Espérate, que igual es... Por como... Es mora, es mora. Aquí teníamos nuestra trampa. Aquí es donde teníamos la trampa para pillar. Aquí es donde pillamos los alcentajes. Los buenos. O sea... Teníamos una sala de... De 2. Bueno, en verdad de 3. Porque luego estaba la parte de la base. Yo voy a ver si veo... Y luego... Son 16 horas en total. Porque en 3 solo vio dos atenciones se suben 50. Sí, es verdad. A ver, a mí no me voy. Ah, bueno, tengo aquí la espada. Mira, ¿ves? Aquí es donde ponemos nosotros la trampa de Argentavis. Porque... Eh, que se va el raptor hacia aquí. No, pero no estoy conmigo. Alias. ¿Qué? Es un alfa. Ahí voy. Que cereza no es tan potente. Sí, sí lo es, sí lo es. Pero no tanto. Sí, pero no es floja. Los que no son fuertes son... Va, sí, es nivel 5. Pero que no pasa nada. De poquito en poquito. La mica mica sompla la pica. Un rex. Un rex, olvídate, ¿eh? Ojo. Que esto tiene mil y pico de ataque, ¿eh? Cariño. Ah, ¿no es alfa? Sí, sí es alfa. Sí, es alfa. Si es flojo, aún. Otro rex. Si es flojo, no. Es un carno. No voy a por el carno, ¿eh? ¿Cuánto es el rex? ¿Lo mira? Lo estoy intentando mirar. A ver, si fuera nivel 5, pues aún. ¿Qué viene aquí? Es nivel 10. Joder, y se han juntado los dos. Guay, un raptor. Me los cargo. Poco a poco. Me voy, descanso, que tengo que descansar. Y me cargo a los tres. Y subo. Uy, ¿dónde está el otro? No lo sé, a ver si se ha quedado por ahí pagándose con algo. Joder. Aquí abajo no está, ya te lo digo. Pues sí. Joder macho. Tengo un carno, un rex, y el... ¿Dónde se ha quedado? El otro. Esto es lo peor. Tener ahora que... ¿Quién era? Aliasito. Eh, pues sí. Llevabas a Belros y a Aliasito. Hostia. Qué bocado me ha dado. Es que un rex es... No, no. Pero he dicho bocado porque me ha pillado ahí. Se ha subido por el lado, que no me lo esperaba. Y encima sin ayuda. Pero era nivel bajo. Es nivel 10, Ana, pero... Bueno, luego haremos el camino inverso. Que al menos sabemos por dónde hemos venido. Pero es que ibas con los dos. Ibas con los dos, sí. Yo diría que llegué aquí con los dos. En el agua no te han pegado nada. Porque se llama Ana. ¿Qué? Porque Nika se llama Ana, en verdad. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me he enterado. Porque dice... ¡Ana! ¡Lo he llevado! ¡Ana! ¡Nika! Muy bonito la gente. Ah, Nika. Bueno, este nos lo dieron, en realidad. Sí. Este nos lo dio de inumago. ¿Cómo vas? Me ha quitado media vida. Ahora paro. ¿Cómo? Cárgate mejor el carno. Pero que se habían juntado los tres. Pero ahora están separados. El carno... Lo que te queda con el carno y el raptor... No te hace falta comer. No te lo he traído a ese. ¿Te lo he traído dónde? Mira, iba para allá. Va para allá en flechado él. A ver si... Joder, macho. ¿Dónde va ese? De verdad. Déjalo. No, veas. El viaje se ha pegado. Mejor separarlos. Está separado que el... No, pero que ha venido aquí. Ah, me parece que ya están aquí las dos. Sí. Joder. Para flipar. No sé dónde se había quedado empotrado por algún lado. Mira, cómete el raptor. Que el raptor... Un momento. Lo mismo ya con eso subes. Si más de nivel 100 no vas a poder subir. De todas formas. Que estoy curando al águila. Ya, ya, ya. No, voy yo por ahí. No, el raptor que va. Uf, mira, ya está aquí este. ¿Es este? Sí, sí. Joder, macho. ¿Dónde está? A ver, rebel. Quiere venir conmigo él. Hostia, hostia. Está aquí. Uf, uf, uf. ¿De qué me ha ido a perderlo? Pues es que es lo que te digo. Es que se ha venido con el raptor. Mira este, qué pesado. Cuidado. A ver, voy a silbarle pacífico. A ver. Eh, pasivo. Y a ver si vienen ya. Puñetero variasito que es un bronca. Aquí están. Yo ya los tengo aquí. Sí, sí. Yo estoy parada en el piedro alto de Almen. Pues ya te digo. Ahí sube, eh. Que ahí es donde me ha ido el bocado antes. Ya. Es mejor que te comas a ese. Porque es lo que te falta. A nivel 100. Voy a curarlo. Porque el rex es ya... Si fuéramos con otra... Pues te diría que sí. Buah, me he quedado sin carne. ¿Tú llevas en eso? Digo yo que ahora. Sí, pues te vienes aquí. ¿Dónde estás? Donde la luz. Donde la luz morada. Que allí no sale nada. Como vayas a Isla no duro ni dos segundos. Hay, hay estrategias con las que no te pasa nada. Lo primero es venir con un barco. ¿Vale? Con un barco y con todo preparado. Estoy pasada la luz. Con las paredes de piedra. Con las puertas. Y demás. Y una vez lo tienes no te va a pasar nada. No te pasa nada. Dame carne. No te pasa nada. Ya la cojo. La única dificultad que puedes tener es que te encuentres una ballena para cruzar. También puedo cruzar enfrente que se toma algo pequeño. Rafalias y Anika son su verdadero nombre. Exactamente. Es que cuando nos ponemos serios nos llamamos por nuestro nombre real. Guau. El plano de la bala. Sí señor. ¿Eh? ¡Y el cielo, güey! Sé que no es mucho. Pero gracias por todo lo que hacéis siempre para animarnos un poco. Espero que todos podamos salir de esta situación actual. Y gracias por todo sois maravillosos. Y de oro puro next. Nalia 79 next. Nica next. Marion next. Noron next. Noron. Muchas gracias Lowell. Gracias Lowell. Muchas gracias a ti por el apoyo. Que si no fuera por vosotros pues poco podríamos hacer. Te dejo la espada azul dentro de la vila. Tienes más carne. Le damos los dos a la vez. Lo mismo así. No, no sube. Sí, sí. Se va parando. Porque estamos dándole rápido. Y se va. Nadie a pensar ahora. ¿Lo de qué? Dante se ha conectado. Dante, ¿estás por ahí? Cariño, coge otra águila mientras yo... Para que te comas el raptor. Mientras tanto. Que no. Con Aria. Con cereza mismo. Que cereza no es tan floja. A ver. Mira, cereza tiene 500 de ataque. Vale que no son 1000. Vale. Pero para comerte un raptor te llega. Y salud tienes en 1184. Y lo mismo tiene más salud que la tuya. Claro que tiene. Pues ya a ver. Que tiene la mitad. 2.900. Pues ya está. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te sigo. Voy yo por el raptor. Sí. Ah, mira. Te siguen los otros. Eso sí. Deja. Deja de seguir. Que me sigan a mí mejor. Bueno. Paro y... No, no da igual. Es en el aire mismo. Hay que acordarse luego. Que los he puesto en pasivo. Sí, porque ya hemos tenido problemas por dejar cosas. Sí, sí. Aquí es que ha sido una necesidad. Sí, está haciendo la balsa. Pues le damos el huevo a Dante. Si quiere el huevo se lo damos. ¿Eh, Dante? Eso sin duda. Y si no, cuando lleguemos a la base la desbloqueamos. Desbloqueamos y si quieres dices tú. Bueno, es que yo respeto mucho. Respeto mucho porque yo también lo prefiero. Si te dan todo al final, qué gracia tiene el juego. Si coges y todo... No, yo es por ayudar. No, no, no. Digo, eso es lo que estoy diciendo ahora. Digo, que si te dan todo, no tiene gracia. Te dan todo lo que tienes. Entonces dices tú, ¿qué he hecho yo? Si todo lo que tengo también me lo han dado. Eso a mí no me mola mucho que me den muchas cosas. Me den alguna cosita, pues mira, ¿por qué no? Y luego devolver el favor. Ahí está, el Rex y el Carno. Yo lo veo al auto. A ver, voy a ver si te la dejo el Carno. Ah, pero este Rex es normal, ¿eh? No, es el Alpha. No, 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 no. El que está más para allá. Mira. Te estoy viendo al Alpha. A ver si viene. No viene, ¿eh? El Capullo. No viene, ¿eh? No, si no hay. Pero es que no vea el Raptor. Ahora mismo. No sé. Una luz azul, ¿no le ves? Aquí, en sí. Sí, sí. Entonces, pero oye, dejarte la trampa. Lo mismo dices tú. Pues oye, mira la trampa. Te dejamos la trampa. Y te lo capturas tú ahí. Como hay eventos, se capturaría antes. Y te dejamos carne si necesitas también. No encuentro. No encuentro al Raptor. Además, cuando vengo en cereza, me rayo mogollón. Porque veo muchas veces, depende de cómo miren, las puntas de las cosas rojas. Luego, si quieres, antes de terminar, te enseño cómo hacemos el barco nosotros. Porque también puedes hacer eso. Una trampa de Argentavis en un barco. No veas el Raptor. Lo estoy buscando yo también. Y lo bueno de eso es que vas por ahí, ves un Argentavis que te interesa. Pues aparcas el barco y lo conduces hasta adentro. Lo importante es tener separada la estancia donde vas a capturarlo de donde tienes el armario y las cosas. Porque lo que quieres hacer es que se quede... Ahí, la energía. Lo que quieres hacer es que se quede... Que se quede dentro de una habitación. Y lo que no te molaría es que mientras te quedas dentro, que te esté rompiendo todo. Entonces, lo que haces es... Haces una habitación y al lado de esa habitación, otra habitación más pequeña, donde tienes tu armario, tu mesa, tus cosas. ¿Vale? Y pones también dos ventanas para desde ahí dispararle. Aunque yo prefiero dejar eso totalmente cerrado para que no te puedan golpear de ninguna forma. Porque las ventanas te pueden hacer daño. En lugar de atacar por donde... ¿Pero por qué se va? La pequeña habitación donde tienes las cosas, lo mejor es poner un pasillo. ¿Se va el agua? Ven acá, hombre. Un pasillo a los lados, dos pasillos. Yo pongo un pasillo por un lado y un pasillo por el otro. Y desde esos pasillos le disparas. O incluso en el techo. Puedes ponerle trampillas y disparas desde las trampillas, desde arriba. Y los dardos, dardos... Ojo, con el rifle, con el rifle. No con ballesta. Era 90, ¿eh? ¿Y? ¿Ha subido? Pues si no ha subido ya... Hay que separar a esos dos. Al carno. Sí, hay que separarlo. Espera, ¿eh? Porque no he subido, pero mira la flecha. Sí, 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 sí. Por eso te digo. Te falta el carno. El Rex, olvídate. El Rex, me olvido, pero me falta el carno. Y estaban pegados. Si consigo llevármelo... Si es que le he pegado una colleja y ni me ha hecho caso el tío. A ver si... Pero esta isla, mira, está llena de argentavis. Y suelen ser de buen nivel. Mira, por ejemplo, aquí tenemos... Bueno, está teiguelve. Pues ahora mismo, pero como baje, el Rex me ve y la lío. A ver. A ver, piensa que no te mata al instante. Ya, pero... ¿Qué? A ver. A ver, voy a ver si puedo yo despistarlo. Ay, espérate, que este no tiene la misma energía de cereza. A ver si no me voy a ir. Voy a ver si despisto al Rex yo, ¿vale? Ya se ha recuperado casi. Si, si, viene a por mí, viene a por mí. ¿Dónde tiene otro Rex normal? ¿Qué dificulta? Vale, vale. Me está siguiendo, ¿eh? A ver, viene, viene, viene. El Rex no pasa, ¿eh? O sea, está pasando de mí olímpicamente. Cuando... En cuanto me alejo un poco no me pegan ni nada. ¿Viene? Viene, 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 viene. Vale, lo he llevado a la otra punta de la isla. Ahora me voy y no voy a hacer que los otros hayan pillado. ¿Dónde están? ¿Los dejaste ahí? Lo he dejado en la otra punta de la isla. ¿El Rex, por sí? Está ahí. Está ahí. ¿Me sigue? Bueno, pero ahora me voy a dejar de seguirme. Voy a volar alto. Venga, que voy. Antigo. Bien. No, no, pero es que quiero que se vea. Ya lo tengo y el carro... Ah, lo tengo ya. Ensangrentado, ¿eh? Amazon... Amazon Prime hace años era más... Este pega la ruina. Hace años era más barato. Eso es cierto. Pero yo considero que para todo lo que ofrece yo lo amortizo, pero de sobras, ¿eh? O sea, ya solo con los envíos... Si solo fuera por los envíos... A ver. ¿Cómo sube, Nica? No me creo que no haya subido. No me lo creo. A ver. Párate, párate, que a veces tarda un poco. A ver, bájate. Bájate de la gente. Ya te devuelvo el tuyo. ¿Qué pone? Vale. 1, 7, 9, 3, 5... A 8. De 1, 7, 9... 8, 5, 3, 8. O sea, no es falta... Nada, nada. Vale. Nos cambiamos, ¿no? Vámonos de la... Como quieras. Vámonos de la Isla de la Muerte. Espera, que le estoy quedando. Lo cambio otra vez. ¿Estás allá? Sí. ¿Te le quita? Sí. Mira, mira. Un poquito. Un poquito. La Isla de los Carnívoros, mira dónde está. Arriba, a la derecha. Abajo a la derecha es la de los... Es la de los ser vivos. O sea, es lo contrario. Es lo más tranquilo que va a encontrar en el juego. Pero es lo que decía. Yo solo... Sí, sí. A ver, si tuviéramos con otras cosas, sí. Pero con eso subía, bueno. Vamos tirando hacia la base. No merece la pena. Si volvemos alguno por este trocito del río. Que por ahí salían a veces. Sí. O por ahí, por ahí enfrente salen también. Sí, pero digo para ir tirando hacia la base. Sí, sí. Ah, la base, ¿qué quieres ir? Por darle eso a Dante. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí. Bueno, mira, tú vas para allá. Yo me vengo por acá a ver quién ve un alfa. Si lo ves tú por ahí, yo por aquí, ¿vale? Por aquí está el cementerio. Sí. El cementerio de Mario. La primera base que se hizo. A ver, hay un rato ahí. Mira, estoy volando justo ahora por encima. Viene un giganoto y se comió todo. Y solo sobrevivió un dodo. El dodo rey. Mi base está justo abajo del todo en el centro. ¿Te ha visto algo por ahí? Nada más. No, todavía no. Ah, me tengo que parar de descansar. Aquí está la base aquí. Así es el río... Ah, te seguían a ti. Por donde hemos venido. Ah, perdona. No pasa nada. Si es que me he girado un momento y digo... Uy... Mira, aquí hay un alfa. Vale, pues voy para allá. Bueno, te he descansado. ¿Me esperan? Pues lo que decía, ya solo con los envíos... Se amortiza, ¿eh? Se amortiza. Vale, ahora cuesta 50 euros. Bueno, pero... Yo qué sé, si es que... Tú imagínate, si te cuesta 3 euros el envío a la que pida 10 cosas, ya son 30 euros, ¿no? Yo lo amortizo. Pero es que luego tienes el Prime Video. Yo utilizo bastante el Prime Video. Tiene series muy buenas. Tiene el Señor de los Anillos. Bueno, tiene series muy buenas, ¿eh? No solo el Señor de los Anillos, ¿vale? Pero el ferio reciente tiene el Señor de los Anillos. Películas... Bueno, pues tiene alguna buena también, pero tiene un montón de películas. ¿Dónde está? Sobre todo tiene series. Mira, ¿ves el bicho este? Sí, 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 estoy. Estoy, que no lo veo a él. Ahora mismo. Ah, vale, se me tiburó. ¿25? Bueno, bueno, no es tanto, no es tanto. Me he flipado un poco. Me he flipado un poco pensando con el Rex. Pero es que luego tienes también Amazon Music. Nosotros utilizamos también bastante Amazon Music. Tenemos un altavoz que cuando nos vamos a la playa o a la montaña, pues conectamos ahí a Amazon Music y mira, pues tiene bastante... bastante... Music. ¿Sí? Sí. Bueno, 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 bueno. Ni que hay a 100. ¡Ni que hay a 100! ¡Ni que hay a 100! Vamos a ver, posate que te veamos. Espera, que viene un dilo. Posate que te veamos tu nivel 100. A ver. Vamos a ver su nivel 100. ¿Dónde está? Lo vamos a ver con... Es que no lo he subido. Ah, vale. Con catalejo. ¿Dónde está? De otra de los águilas. Pero espera que le estoy dando... A ver. Mirad como sube a nivel 100. Nika. Nika de los pelos en pecho. ¡Diversidad! ¡Woooh! ¡Por fin! ¡Sí, señor! Objetivo del streaming conseguido. Conseguido. Claro, si nos hubiéramos ido por aceite, no lo habríamos conseguido. ¿Vamos a llevarle huevo antes? Venga. Luego ya iremos por aceite. No veas con Mordo. Que hay que decir también que... Mordo cuando lo conocimos. Eso, tenía 9 años. No lo sabíamos al principio. Estoy bien. Y nos lo llevamos de excursión. Con la... Con el S para que subiera a nivel y pillara cosas. ¿Cómo pasa el tiempo? Les temo. Pues 4 años. 4 años. De vez en cuando se pasa por aquí. Sí. De taquero. Sí, con lo que me habéis dado, me ayudará mucho para farmear. Por eso. Ya otro día, si necesitas... Me refiero... Monturas, podemos hacer monturas azules. Sí, yo es que le he puesto así rápido la blanca. Y espadas y demás, pues también tenemos algún... Tenemos un plano azul, ¿no? Esas son las que dimos. Pero Mario tiene mejores, por eso. Mario tiene mejores. Y armadura. Nos dejó partes así. ¿Me puede dar así? Ah, pues sácalo de la hoguera. Apaga una. Deja una solo. Y si aún así te sigue poniéndolo, lo dejas sin hoguera. Vale, sí, que no es plan de cocinar. O el argentavis era iracondicionado. No tengo ni idea, no lo sé. ¿Se le puede dar clases así para eclosionar? Sí. A ver si lo vas a freír. Va a hacer un huevo frito. No tengo ni idea. Yo nunca... Sí, sí, es verdad. El argentavis es con frío. Es con frío. Apaga las hogueras. Ponle cubiteras. Creo que aire, porque en el agua también sale caliente. Vale. Yo nunca me he tameado. O sea... Tamear sí, pero... Ah, tú también. Pero cuidar no. Aquí está el argentavis, Mario. Luego no se hagan. No porque... O a su base. No, no, no he dicho eso. Estoy diciendo lo de... No porque no me gusta. No me gusta. Mucha obra. Mucha obra. Yo hago yo otras cosas. Lo de los estegos ya no está, ¿o sí? Está abajo. Pero hay estegos. Ahí. Claro que hay estegos. Lo que pasa es que se había muerto el macho, ¿no? Quiero recordar. No. Trajo Mario el suyo. Trajo Maurice. Es macho. Es el que pillo. Vale. Me voy a dar este huevo. Seguro que lo agradece el oviraptor. Un huevo. Tiene tanto peso que no puede. Le voy a dar comida. Para que no se mora de hambre. Y leche de comer, cariño. ¿A qué? Le he dado comida. Le he subido la comida. Le has dado un huevo también. Sí, de... Sí, de... Ah, vale. Le he subido a nivel y le he dado comida. Y estos también habrán subido a niveles. A ver. No, no lo miro. 22. Pues mira. Comida también lo he dado. Lo guardaré mientras. Estoy pensando... ¿Se lo incubamos? ¿Cuánto tarda? Lo malo es que si se lo incubas, ¿qué es lo que pasa? Te lo dejo casi incubado. Pero... O para eso mejor que... Que lo coja él, ¿no? Allí incubado. Claro. Que se venga... Pero se lo puedo dejar incubando. Y él lo coge cuando... Claro, y él lo reclama cuando nazca. Allí, pero ha de ser allí en la base. Pero ¿y cómo se lo lleva? ¿Eh? ¿Y cómo se lo lleva luego? Ese es el problema. Bueno. Te doy un aire. También. Te puedo dar un aire acondicionado. A ver. Comida. Toma comida. Pum, pum. Esto es total. No los queremos para otra cosa. Guárdalo, Dante. Te doy un aire ahora. ¿Cuándo bote esto? Porque lo mismo no sabes hacerlo, ¿no? ¿Lo tienes? 74 días. Creo que da tiempo. Sí. A ver, sí. Lo único malo... ¿Qué tienes? Cojo el tera de... Y no tardo nada. Te llevo un aire. Joder. Sí. Bueno, es que claro. Si lo haces ahora en eventos, mejor. Sí, por eso... Llevo nada. Esto le estoy dando comida a tope para que no se mueran de hambre. Vaya. No por otra cosa. Como de aquí no se mueven, solo están para poner huevos. Aire no, Oscar. No tiene nada. Ah, pero tampoco tendrá entonces generador. Claro. Bueno, eso es lo que él diga. De todas formas, ya... O decirle a Marina y Karol que la tiene cerca si se lo incuba. Ah, también, también. Es verdad. Los tienes a huevo. Los tienes a huevo. Ay, Dios mío. Yo quiero cerrar ya. Ya cerramos. Terminamos. Yo puedo... Subete para arriba. ¿Dónde vas a quedar ahí con los estegos? Perdón. Pues sí, me voy a quedar aquí debajo de los estegos. Yo voy a dejar unas cuantas horas esto. Y luego, si quieres, terminamos la... Ah, que hay que ir a por aceite y todo. Luego... Mira, si está aquí Mar. ¡Hola, Mar! ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ya, que ya... Sí, podemos hacerlo. ¿Nos han escuchado? Sí, sí, le acabo de decirlo. No, pero yo pensaba que habías dicho hola porque habían saludado. Y estaba diciendo que sí podían hacerlo. ¿Qué es la gema que lleva en la muñeca? Dice Lowe. Ah, sí, eso es un rollo del juego de... Venga, fuera. Nika ya salió. A ver. Es como... Uy, leche, le pego un puñetazo. Es como, digamos, donde consultas tu inventario y todo eso. El implante, como dice Dan. Un implante, sí. Esto de aquí, que se ve aquí. Mira. Yo específico implante. Ahí vienen tus datos. ¿Ves? Dice... ¡Muestra 800 mucho! Un hombre vulgar player. Género M. Cociente de supervivencia. Beta... Pues esto no lo había visto. No me había puesto nunca. Esto supongo que a todos les pondrá lo mismo, ¿no? Beta Broodmother. Y Alpha Mega Pitecus. Picecus, o como dicho sea. Y ya está. Que hoy ya hemos estimulado muchas cosas y hemos dicho muchas cosas. Que son muy caros, que son muy apañados. Le van a hacer el favor de incubarle el huevito a Dante. Sí, como las tienes ahí al lado... Es que las tienes cerca. Las tienes... A huevo. A huevo. Y ya está. Exactamente, para venderlo. Y nada. Y... Y ya está. Vale. Yo tengo gemas. Sabes que hay gente que se tatúa la... Bueno, gente muy fan de Ark. Se tatúa aquí la... El S. No sé si yo lo haría yo, porque... No sé. Algún día lo mismo. Deja de jugar o... Partiendo que... Sí que tiene que doler ahí con las venas, ¿no? Bueno, igual. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Que ya llevamos ya 4 horas y 5 minutos. Ya está bien, no como Ark engañar. Sí. Y hasta la próxima. Adiós. Chao. Dante. Ya nos dirás... Gracias. Que ha salido del huevito. Te emocionas. Que ha salido del huevo. Ah, del huevo. Gracias, amigos, por verlo. Esto es...